Transmitió El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación Por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión Ok Transmitió El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación Por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión Transmitió El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación Por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión Transmitió El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación Por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión Noticias Roo 7 de la noche 10 minutos Bienvenidos a Noticiero Teleprensa, emisión estelar de noticias. Hoy un poco más tarde de lo acostumbrado, debido a la cadena nacional de radio y televisión, emitida desde la presidencia de la República, en donde el presidente de la República, Nayib Bukele, pues hizo su saludo de Navidad, el encendido del árbol desde casa presidencial, y un mensaje a los salvadoreños que, entre otros temas, pues abordó el tema de la seguridad. Y el presidente recalcó que esta 2022 iba a ser recordado como una Navidad diferente en el tema seguridad. ¿Qué más está pasando? Bueno, hablamos del tráfico vehicular. Nuestro camarógrafo, William Rivera, se encuentra en la intersección del Paseo General Escalón y la 73 Avenida Norte. Aquí se divide entre Norte y Sur. Quienes suben sobre el Paseo General Escalón, vemos que hay fuerte carga vehicular, igual quienes están descendiendo, pero en este punto todo se maneja con normalidad. Mucha actividad económica, mucha actividad comercial, debido a que estamos a 24 horas de celebrar la Navidad y muchos, pues, acostumbran a esta hora a hacer sus últimas compras para las celebraciones. ¿Qué más está sucediendo? Se lo contamos a continuación en nuestros titulares.